La ignorancia mata. Yo soy el único que puede salvarles de esa muerte. Hasta hace un par de días, arte equivalía a religión. Y religión significaba percepción absoluta de la realidad. Se trataba de interpretar el pensamiento de Dios. El Dios de la vida y de la muerte. El que decidía los destinos humanos. Yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Una educación, una clase, una casa, un ambiente. Pues eso es el de esta casa, de artistas, de señores. Tranquila, como Dios manda. Que el niño no me aprenda de golpe todo lo peor que luego a ver quién coño le endereza. Tengo a esa mujer. Es una marxenaya francesa que sabe de memoria todo lo que hicimos anoche. Hay mucha gente que reconocería a Bernadette. Ella y la mujer son como dos gotas de agua. Soy el comisario del valle. ¿Está el maestro en la casa? Está en la plaza toreando con los chicos. ¿Quiere que le avise? No, no hace falta. Él vive aquí, ¿verdad? Pero en la parte de arriba, abajo, es donde dan las lecciones de teoría. Vamos a echar un vistazo. Desde hace unas cuantas horas poseo el 48% de los beneficios de 12 casinos. Otro tanto en máquinas tragaperras, bingos, loterías. Todo ello en comunidades autónomas. ¿Sabes cuánto se gastan los ciudadanos en los juegos de azar? Ni idea. 75.000 pesetas por año, individuo. El año pasado, el negocio del juego dio más de 600.000 millones de pesetas. Lo que hace que en estos momentos sienta una profunda emoción espiritual. ¿No lo encuentres admirable? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros, las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estarme equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!